Música 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 Yo no veo a nadie Música No veo a nadie, me tapa el Música Ahí vienen Chambre, lo malo es que no veo Están muy lejos Para mi Ya murieron, vale Aquí están Llévate la Relac Los compas van atrás de ti Música Está inmenso Música 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 Tras Música Ahí va una cavita ¿Dónde? 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 Una escopeta de oro Máchenle, si va a llegar ese bus Cargan armas Carganlo Me protejo Muerto Vale, cheto Ay, ¿quién le dieron? Uy, cholo Ya lo están reviviendo Tiene francotirador, no lo veo, ¿eh? Buscan los árboles Cosas que brillen Muerto ¿Ese era? Lástima que no hay aquí ningún, este... Acá está un contrato Uh, 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 sabía ¿Dónde está? Llévate la relas Construye, chavita Que se entregue solo Para no se lo vaya comiendo Ya lo encontraron Fue al umbral Eso es todo Eso es todo ¿Qué es el tiempo manifiesto? No, 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 no No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muerto el perro. Gracias. ¿No viste ningún contrato? ¿Quién fue el compañero que murió salita, que revivimos salita acá? Se llama Dante, no sé si fue Dante o Cazarrubias. ¡Ganamos automático! ¡Ganamos automático! ¡Bien! ¡Ganamos automático! ¡Ganamos automático! Alguien van a resucitar Ya voy Ay eso porque los oímos Si no Es padre hacerlo Pero cuando te toca Dices malditos castrosos ¿Qué hacen aquí? Dices malditos Bueno ahí viene Umbral Ah Gracias Ya tenía una Pero gracias Purtis Ah ya Pensé que ya Este Estaban cerca de nosotros Bueno Últimos diez Vamos a ver Cómo vienen Estos cárnicos Ahí es el límite Del umbral Acercándome Acercándome Ay si Presumiendo Sus rines Dorados Aquí estamos en el último umbral Justo donde está mi marca Justo donde está mi marca no ay no lo vi no están aquí eran dos equipos creo hay una gateando, ojalá la hayan eliminado eso es todo bien huesos feliz año turco gamer, danger y huesos feliz año pasajeros llegaron tarde a ver 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 a ver